Después de haber visto entonces sumas y restas de polinomios, ahora vamos a trabajar la multiplicación de polinomios. Estas propiedades de la multiplicación de potencias con igual base es importante que las tengamos presentes. Cuando multiplicamos dos potencias en igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Y si tengo una potencia elevada a un exponente, entonces copio la base y multiplico los exponentes. Esa propiedad la necesitamos a la hora de efectuar multiplicación de polinomios y de expresión algebraica en general. Aquí ejemplos de multiplicaciones. Aquí tengo un monomio, un polinomio de un solo término con otro de un solo término. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar los coeficientes. Aquí está el producto de los coeficientes. Y voy a multiplicar estas potencias. X a la 2 y X a la 3. Aquí aplicamos esa propiedad que dice que tienen igual base. Copio la base. Sumo los exponentes. Ahí está. Entonces, aquí multiplico estos coeficientes y me dan menos 9 medios. Y aquí me queda X a la 5. Ahí está el resultado del producto de estos dos polinomios de un solo término. Pues es, en este caso, un nuevo polinomio, que en este caso es de un término, pero da igual. Y fíjense bien que el grado, estos tenían grado 2, grado 3, y el grado del polinomio final es la suma de los grados involucrados, que es 5. Aquí tengo uno de un solo término, con uno que tiene más de una sola variable, con uno que tiene más de una variable. Entonces, en este caso, igual, multiplicamos los coeficientes. Aquí 5 medios y 1, 5 medios por 1, 5 medios. Y aquí multiplico X a la 3 con X a la 4. Como no hay Y a la 5, entonces solo copio Y a la 5. Entonces, X a la 3 por X a la 4, sería X a la 7. Se copia la base y se suman los exponentes. Y cuando tenga un polinomio que es constante, que no tiene variable, con uno que sí tiene variable, entonces solo multiplico los coeficientes. Y la variable la copio con su respectivo exponente. O sea que aquí sería menos 2 raíz de 3 con raíz de 5 sobre 4, sería menos raíz de 15 sobre 2. Y copiamos la variable con su respectivo exponente. Ahora un ejemplo donde tengo un monomio con uno que tiene varios términos. Entonces aquí vamos a utilizar lo que se denomina la propiedad distributiva de los números reales. Pero aquí se multiplica este con cada uno de estos. Entonces aquí dice menos 2X a la 3. Al multiplicarlo con este, sería menos 6X a la 5. Ahora al multiplicar este con este, menos por menos da más. Me queda menos 2 por menos 2, sería más 4X a la 3. Por menos 3 por X a la 1, sería X a la 4. Menos 2X a la 3 por 5, sería menos 10X a la 3. Este es el caso donde tengo uno que tiene variable con uno constante. Entonces solo multiplico los coeficientes y se copia la variable. No sé si hay alguna pregunta ahí. Ahora un ejemplo donde tengo uno que tiene más de un término con uno que tiene igual varios términos. Entonces en este caso lo que hacemos es agarro el primer término del polinomio del lado izquierdo y lo voy a multiplicar con cada uno de estos por la propiedad distributiva, así como hicimos acá. Después agarramos el siguiente término y lo multiplicamos con cada uno de estos. Y así si hubieran más en este lado, hacemos lo mismo. Bueno, entonces al multiplicar este con este, sería 2X a la 5, Y. Porque solo multiplicaría el X a la 2 con el X a la 3. Y como no hay Y aquí, entonces solo copio esta Y. Luego, aquí más por menos, sería menos. Sería 2X a la 2 por X a la 1, sería 2X a la 3. Ahora más por más da más. Sería 2 por 5, 10X a la 2 por X a la 1, sería X a la 3. Y es X a la 3. Y como aquí no hay Y, entonces aquí sí la hay, entonces la copiamos tal y como está aquí. Entonces ahí está. 2X a la 2 por 5XY a la 2, sería 10X a la 3Y a la 2. Ahora continuamos con el siguiente término del factor del lado izquierdo, multiplicándolo con cada uno de estos. Sería menos 3Y multiplicado por X cubo Y, sería menos 3X cubo Y a la 2. Y es menos 3X cubo Y a la 2. Lo que se multiplica Y a la 1 con Y a la 1, sería Y a la 2. Y este solo lo copiamos. Menos por menos da más. Y 3Y por X sería 3XY. Aquí no hay X y aquí no hay Y. Entonces solo copiamos las variables y multiplico los coeficientes que son 3 por 1, 3. 3XY. Y luego, menos 3Y con más 5XY cuadrado. Entonces menos por más da menos. ¿Verdad? 3 por 5, 15XY al cubo. Luego de que hemos efectuado el producto de cada uno de estos de acá, entonces lo que resulte, vamos a ver si hay términos semejantes. Si los hubiera, los reducimos. Por ejemplo, con este no hay semejantes. Entonces solo lo copiamos. Igual con este otro, no hay semejantes. Pero con este, con este sí hay semejantes. Estos dos son semejantes. Entonces 10 menos 3, 7. 7XY al cuadrado. Este no tiene términos semejantes. Solo lo copiamos. Y este también. Si tienen alguna pregunta. Les dejo esto para que los traten de hacer ustedes. Siguiendo las mismas ideas. Vamos a ver un tipo de productos que se denominan productos notables. Que uno lo puede hacer por simple inspección. Pero que tiene su origen en este procedimiento que acabamos de demostrar. Imagínense por un momento que queremos calcular esta potencia. Que es X más Y a la 2. Cuando uno ve potencias. Sabe que lo que tiene que hacer es multiplicar la base de esa potencia. Tantas veces como lo diga consigo misma. Tantas veces como lo diga el exponente. Por ejemplo, si tengo 5 a la 3. Es multiplicar 5 consigo mismo 3 veces. Si fuese a la 4 sería 4 veces. 5 más acá. Eso significa la potencia. De manera que. En este caso. X más Y a la 2. Es lo mismo que multiplicar X más Y consigo mismo dos veces. Siguiendo la idea que hemos recogido de acá. Lo que tengo que hacer es multiplicar este con todos los de acá. Y luego este con todos los de acá. Entonces al multiplicar X con estos de acá. Me queda X cuadrado y XY. Y luego al multiplicar este con estos de acá. Me queda Y por X y Y cuadrado. Ahora estos dos son semejantes. Porque aunque aquí dice XY y aquí dice YX. Como el producto es conmutativo. En el conjunto de los números reales. Entonces XY y YX se pueden sumar. Porque son los mismos. XY es lo mismo que Y por X. Entonces se suma. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Entre uno más uno. Dos XY. Y entonces el resultado de este producto me ha dado esto. Ahora lo interesante. Es que si uno revisa lo que obtuvo. De esta como respuesta de este cálculo. Observa y dice. Este. Es el cuadrado de este. Este de aquí. Es el cuadrado de este. Y este de aquí. Es como que multiplicar a este. Con este. Y con este. Entonces de manera que si yo tengo. Luego. Que calcular una suma. Ya no de X y Y. Sino de otros dos términos. Cualquiera. Siempre se va a comportar de la misma manera. Por ejemplo aquí. Pónganse. Aquí en este ejercicio. En este ejemplo. Ya no solo tengo. X y Y. Sumándose aquí. Son dos términos nuevos. Pero que están otra vez. Sumándose. Y elevado al cuadrado. Si le aplico. Esa idea. Que acabamos de decir. De esto. Por la respuesta que obtuvimos. Bueno. Si tendríamos. El primer. Vamos a tener tres términos. Como respuesta. De esto. El primer. El primer término. De esa respuesta. Es el cuadrado. De esta. Aquí está. Aquí está planteado. El último término. Va a ser el cuadrado. De este. Aquí está planteado. Y el segundo término. Es. Por este. Por este. Aquí está planteado. O sea. Ya no necesite. Hacer todo esto. Descomponer esto. Como un producto. De la base. Consigo misma. ¿Verdad? Y después. Multiplicar. El primero. Con todo esto. El segundo. Con todo esto. Y luego. Simple. Ya no necesite. Hacer eso. Sino que. Basado en el resultado. Que tuvimos. Por simple inspección. Y sin este cálculo. Ahora solo simplificamos aquí. 2 a la 2 es 4. Y x a la 2 a la 2. Copio la base. Y multiplico los exponentes. Aquí. 2 por 2. 4 por 3. 12. x a la 2. Y a la 3. Y este 3 a la 2 es 9. Y a la 3 a la 2. Es y a la 6. Entonces. Podemos hacer estos cálculos. De sumas. Elevadas al cuadrado. Por simple inspección. ¿Verdad? Y eso es lo que se denomina. Por eso. Un producto notable. Así como para. Hay para una suma. También hay para una resta. Se parece. Solo que. Lo que va a cambiar. Es el signo. Cuando sea resta. Y también hay para el cubo. Uno podría llegar a esta respuesta. ¿Verdad? Multiplicando. Esa base. Consigo mismo. Tres veces. Pero al final. Uno nota. Pues que. En una suma de cubo. Una suma al cubo. Siempre va a tener. El primero al cubo. Y el segundo al cubo. Que está al final. Y luego. Dos términos. Que los dos. Tienen el mismo coeficiente. Tres. Que es este. Y en uno de ellos. Está. Este al cuadrado. Y el otro. Tal y como está. Y en el otro. Al contrario. Este tal y como está. Y este al cuadrado. Lo comento. Para efectos. De memorización. En la simple inspección. Eso es lo que pretende. Uno saber. ¿Cuál es el resultado final. Que espera. Cuatro términos. El primero al cubo. El último al cubo. Y dos términos. Con coeficiente. Tres. En uno. Va el cuadrado. El primero. Y el segundo. Tal y como está. Y en el otro. El primero. Y el cuadrado. El segundo. Cuando es una resta. Es prácticamente lo mismo. Solo que. El segundo coeficiente. Y el último. Son negativos. Cuando es resta. Y está el cubo. Y este otro. Que son muy útiles. Sobre todo. En temas de racionalización. Nos va a ayudar mucho. Cuando tengamos que racionalizar. Y en cálculo. Estas cosas son el pan de cada día. A la hora de querer. Calcular límites. Y tener que hacer racionalizaciones. Entonces. Vean ustedes. Cuando tengo una diferencia. De dos números. Y le multiplico. Este trinomio. El resultado. Me da. El cubo del primero. Menos el cubo del segundo. Por este trinomio. Miren que este no es un trinomio cualquiera. Es un trinomio que. Tiene esta característica. Este término. Es el cuadrado de este. Y este. Es el cuadrado de este. Y este. Es el producto de estos dos. Sin tomar en cuenta el signo. Entonces. Aquí tengo una resta. Y aquí tengo un trinomio. Con las características mencionadas. Todos los signos son más. Y cuando eso pasa. El resultado es el cubo del primero. Y el cubo del segundo. Cuando en lugar de resta. Tenga aquí. Suma. Y aquí este signo menos. El segundo. Entonces en lugar de resta. De diferencia de cubos. Voy a tener una suma de cubos. El cubo del primero. Más el cubo del segundo. Y cada vez que tengamos una resta. Por una suma. De dos términos. Por la misma suma. Por la suma de los mismos términos. Entonces tendré. El cuadrado del primero. Menos el cuadrado del segundo. Por supuesto. Si a uno se le olvida. Siempre tiene la opción. De multiplicar. Este con este. Este con este. Este con este. Este con este. Y simplificar. Y al simplificar. Voy a llegar. A la misma respuesta. Pero la idea. Cuando. Hablamos de simple inspección. De productos notables. ¿Verdad? Lo que andamos buscando. Es. Ahorrar tiempo. Si tienen alguna pregunta. Me pueden decir. Vamos a dar algunos ejemplos. Entonces. Aparte del que ya discutí aquí. Ahora aquí tengo una diferencia. Elevado al cuadrado. Entonces. Es esta fórmula. Que es parecida a la que aplicamos aquí. Salvo que. El segundo término. Va a ser negativo. O va a tener signo negativo. Entonces. Tengo. El cuadrado. De este. Aquí está. El cuadrado de este. Aquí está. Es este. Todo este término. Al cuadrado. Bien. Bueno. Y luego. Este. Este. Dos. Con signo menos. Aquí. Muchos se tienden a confundir. Hay quien. Agarra. Pone el signo menos. Y luego dice. Este. Por este. Por menos cinco. En el cuadrado. Y pone menos aquí. Pero no es lo que dice la fórmula. Mire que la fórmula. Dice. Menos. Dos. Por a. Por b. No dice. Por a. Por menos b. No dice eso. Dice por a. Por b. Entonces. No tengo por qué poner aquí. Yo. Menos cinco. En el cuadrado. Solo es este signo menos. Y aquí se pone. Estos. Con signo positivo. Ese es un error. Bien común. Por los estudiantes. Cuando pasan por este tema. Eso lo advierto. Para que no comentan ese error ustedes. Bueno. Lo que sigue ahora. Entonces. Es simplificar. Esto de aquí. Me da nueve. M cuadrado. Aquí obtengo. Dos por tres por cinco. Sería. Treinta. M. M cuadrado. M cuadrado. M cuadrado. Aquí serían. Veinticinco. M a la cuatro. Tenemos otro ejercicio aquí. Ahora es una suma elevada al cubo. Entonces aplicaríamos esta fórmula. Recuerden. Recuerden. Vamos a tener cuatro términos como resultado. Va a ser el cubo del primero. Y el cubo del segundo. Aquí están. Este de aquí. Y este de aquí. Luego voy a tener dos términos con coeficiente tres. Aquí está uno. Y el otro. En uno. El primer término aparece al cuadrado. O sea, este de aquí al cuadrado. Y el otro término tal y como está. Y en el otro va a aparecer el término primero. Con el cuadrado del segundo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está claro? ¿Cómo aplicamos la fórmula? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Entonces lo que sigue ahora. Entonces es. Simplificar esto. Aquí. P a la dos a la tres. Sería P a la seis. Y dos. Elevado al cubo. Es ocho. Aquí cuando elevo al cuadrado esto. Me queda P a la cuatro. Sobre cuatro. Entonces. Al multiplicar. Me quedaría. Aquí este tres. Por. Cuatro entre dos. Me da. Perdón. En esta parte tengo tres. En esta parte tengo P a la cuatro. Sobre cuatro. O sea, que voy a multiplicar tres por un cuarto. Por un tercio. Hablando de números. Eso es lo que estamos multiplicando ahí. Tengo tres. Tengo tres por un cuarto por un tercio. Aquí. Los números que quedan. A la hora de desarrollar esto de aquí. Va a quedar así. Entonces esa multiplicación me queda. Simplemente tres. Perdón. Aquí. Tengo. Cu a la cuatro. Sobre nueve. Entonces me va a quedar. Tres por un medio. Por un noveno. Y esa simplificado. Me queda. P a la dos. Cu a la cuatro. Sobre seis. Y de aquí. Cu a la seis. Sobre veintisiete. Vean este ejemplo. Que hemos planteado aquí. Tengo. Este. Que es una diferencia al cubo. Y este que es una suma al cubo. Y. Tengo que multiplicar. Ambos. Entonces. El camino que podríamos seguir. Así. De entrada es. Desarrollar todo este. Desarrollar todo este. Y. Multiplicar los resultados. Vean eso que estoy planteando. Si hago eso así. Entonces. Obtendría aquí. Un polinomio. De cuatro términos. Una expresión algebraica. De cuatro términos. Aquí. Una expresión. Algebraica. De cuatro términos. Y luego. Multiplicar. Esas. Multiplicar. Esas expresiones algebraicas. No sé si ya avisoran. Que es. Bastante trabajo. Hacerlo así. Ese sería un camino. Pero el otro camino. Es que uno puede notar. Que como este es un producto de potencias. Que tienen el mismo exponente. Las propiedades de la potenciación. Dicen que cuando yo tengo dos potencias. Multiplicándose. Con el mismo exponente. Puedo copiar el exponente. Y multiplicar la base. Ahora. ¿Por qué es conveniente. Es multiplicar la base. En este caso. Es que estoy observando. Que aquí. Es una diferencia. De dos términos. Y aquí. Tengo la suma. De los mismos términos. Entonces. Visto de esta manera. Como lo estamos. Presentando. Me va a quedar. Un producto notable. Aquí. Elevado al cubo. ¿Verdad? Porque. Multiplico las bases. Y copio el exponente. Eso dice la propiedad. Que cuando multiplico las bases. Este producto notable. Sería el cuadrado del primero. Menos el cuadrado del segundo. Aquí está. Ahora obtengo. Una. Una respuesta. Que es. Una diferencia. Elevada al cubo. Este camino. Se ve que es. Más corto. Que el que. Que estábamos presentando. Al inicio. Entonces. Aquí. Voy a obtener. Según sabemos. Cuatro términos. El segundo término. Va a ser. De signo negativo. Y el último. Entonces. Sería. El cubo de este. Aquí está. Y el cubo de este. Aquí está. Con signo negativo. ¿No? Luego. Vienen dos términos. Con coeficiente 3. El segundo término. Es negativo. Y el otro. Tiene signo positivo. En uno. Está el cuadrado. El primer término. Y el segundo. Tal y como está. Y en el otro. El primer término. Por el cuadrado. El segundo. Es negativo. Y luego. Y luego. Lo que sigue. Simplificar. ¿Verdad? Sería. Aquí. Cuatro al cubo. Es 64. Y X a la dos. A la tres. Sería X a la seis. Aquí. Cuando desarrollan esto. Les queda. Cuatro a la dos. Que es 16. X a la cuatro. Entonces. Cuando multiplican los coeficientes. Les queda. Cuarenta y ocho. X a la cuatro. Y a la dos. Aquí. Le queda. Y a la cuatro. Aquí. Entonces. Sería. Tres por cuatro. Doce. X a la dos. Y a la cuatro. Y a la dos. A la tres. Y a la seis. Esta sería la respuesta final. Del ejercicio. Miren que este otro ejercicio. Que está planteado aquí. No. No se ajusta. A ninguno de estos productos. ¿Por qué? Porque. Estos productos. Que está. Una suma. O una resta. Elevada al cubo. Solo tiene dos términos. Y aquí hay tres términos. De la forma en que le podemos. Le podemos aplicar. Una suma. Al cuadrado. O una resta. Al cuadrado. Es agrupando. Agrupando. Dos de ellos. Para que se vea como. Una suma. De dos términos. La agrupación. Es posible. A partir de la propiedad. Asociativa. De los números reales. Entonces. Yo podría. Agrupar estos dos. O estos dos. Por ejemplo. Si agrupo. X más Y. Lo pongo en paréntesis. Y ya. Ese es un solo paréntesis. Que forma. Un nuevo término. Entonces. Tengo este término. Y tengo este otro. Entonces. Tengo una resta. De dos términos. Al cuadrado. Y ya le puedo aplicar. El segundo producto notable. O lo puedo ver como. X. Más. Y menos dos. ¿Verdad? Este sería un término. Y X sería el otro término. Entonces. Ahora. Le podría aplicar. El primer producto notable. Que es una suma. De un término. Con otro. Al cuadrado. Cualquiera de los dos caminos. Que siga. Nos va a llevar a la misma respuesta. Veámoslo así. Esta expresión. Asociando estos dos. Me quedaría así. Al estar al cuadrado. Entonces. Sería el cuadrado del primero. Aquí está. El cuadrado del segundo. Aquí está. Y luego. Menos. Porque es. La diferencia. Dos veces. Es el producto del primero. Con el segundo. Que está. Ahora. Este sigue siendo. Un producto notable. Entonces. Le vuelvo a aplicar. La. En este caso. La de la suma. El cuadrado del primero. El doble producto del primero. Con el segundo. Y el cuadrado del segundo. Aquí está. Ahora. Este dos. Con este dos. Aplicarlo. Dan cuatro. Por X más Y. Entonces. Me quedaría. Menos cuatro X. Menos cuatro Y. Y dos al cuadrado. Sería cuatro. O sea. Aquí está. La respuesta. A esa potencia. Ese producto. Por supuesto. Que también. Puedo. Puedo. Tener la misma respuesta. Si yo. Multiplico. Esta base. Consigo mismo. ¿Verdad? Dos veces. Como lo indica el exponente. Al final. Voy a llegar a la misma respuesta. Pero la idea. Que estábamos tratando de hacer. Es implementar. El producto notable. Aquí podemos hacer lo mismo. Ya no está el cuadrado. Ya el cubo. No son dos términos. Son tres términos. Entonces. Tengo que agrupar. Si agrupo estos dos. Me quedaría. X menos Y. Más uno. Entonces. Ya tengo dos términos. Este sería uno. Y este es el otro. Al cubo. Entonces. Me queda el primero al cubo. Aquí está. Y el segundo al cubo. Aquí está. Aquí está. Tres veces. El cuadrado del primero. Por el segundo. Aquí está. Tres veces. El primero. Por el cuadrado del segundo. En este caso. Todos se suman. Bien. Cuando es suma. Todos terminan en suma. Suma. Y suma. Lo que sigue entonces. Es desarrollar esto. Este sigue siendo. Un producto notable. Quedaría el cubo del primero. Menos tres veces. El cuadrado del primero. Por el segundo. Más tres veces. El primero. Por el cuadrado del segundo. Menos. El segundo al cubo. Lo voy a multiplicar aquí. También este es un producto notable. Y lo que salga. Hay que multiplicarlo por tres. Ahí se los dejo. Para que lo termine. Y pueden compararlo. Desarrollándolo de esta manera. También. Agrupando. Este. Y estos dos. O este. O este. Con este. Agrupamos aquí. Este con este. Y menos y. Resuélvanlo de esta manera. Solo que aquí ya aplicaría. No la. La de la suma. Sino la de la resta. El cubo. Resuélvanlo así. Para practicar. Y observen que van a llegar. A la misma respuesta que. Que se tiene. De haberlo visto así. Si tienen alguna pregunta. Me dicen. Aquí tengo otro ejemplo. Donde tengo una resta de dos términos. Y aquí un trinomio. Y observamos que este. Es el cuadrado de este. Este. Es el cuadrado de este. Y este. Es el resultado de multiplicar esto con esto. Entonces según esta. Esta. Esta fórmula. Una suma. No es una resta. Entonces es esta. Según esta. Fórmula. Porque se ajusta exactamente. A lo que está pasando aquí. El resultado sería. El cubo de este. Menos el cubo de este. Entonces en este caso. Sería el cubo de este. Menos el cubo de este. Está bien. Sería 27x cubos. Y el cubo aquí. Me quedaría. Y al cubo. Y al cubo. Y al cubo. Y al cubo. Vean este otro ejemplo. Ahora tengo una suma. Y un trinomio. que también tiene esa característica. De que este es el cuadrado de este. Este es el producto de estos dos. Y este es el cuadrado de este. Entonces según. La fórmula de producto notable. El resultado va a ser. El cubo de este. Más el cubo de este. El cubo de este. Cancela la raíz. Solo queda. X menos 1. Y el cubo de 1. Da 1. El 1 se. Se cancela con el menos 1. Y solo queda X. La respuesta de todo este ejercicio. es X. Repito. Si no usara producto notable. Yo podría multiplicar. Este. Con cada uno de estos. Este. Con cada uno de estos. Y luego simplifico. Y debería llegar a la misma respuesta. Pero. Si puedo usar producto notable. Es irme por un atajo. Pues. Para que me voy a ir. Por el camino más largo. Si puedo llegar más rápido. A la respuesta. Esa es la idea. De los productos notable. Díganme. Si tienen alguna pregunta. En todo esto. Que hemos estado haciendo. Con productos. Uno puede notar. Que siempre que tenga. Un producto de dos polinomios. El grado. Del polinomio. P. Y el grado del polinomio. Q. Al sumarlos. Me va a dar. El grado del polinomio. Resultante. De la multiplicación. Es importante. Que sepamos eso. Cuando tenemos. Un producto de polinomios. El grado del polinomio. Resultante. Es el resultado. De sumar. Los grados. De los polinomios involucrados. Ahora. Introducimos. La idea. De división. De polinomio. Que es la otra operación. Hemos visto. Suma. Resta. Ahorita. Hemos estado. Trabajando. Con multiplicación. Y ahora. Introducimos. El tema. De división. ¿Verdad. Entonces. Para. Para ello. Debemos. Tener presente. Que cada vez. Se tengan. Dos polinomios. P y Q. O. M y N. Lo vamos a llamar aquí. M y N. Siempre puedo encontrar. Un polinomio. Y un polinomio. R. Que satisfacen. Esta condición. ¿Verdad? El polinomio. M. Lo puedo escribir. Como el polinomio. Q de X. Por N de X. Más. El polinomio. R de X. Eso es lo que se denomina. El algoritmo. De Euclides. Visto. De forma. Más práctica. Es. Es esto. Que nos está diciendo. Que si yo agarro. El polinomio. M de N. M de X. Y lo divido. Por el polinomio. N de X. Yo voy a encontrar. Un polinomio. Cociente. Q de X. Y un residuo. R de X. De manera que. Q de X. Multiplicado. Por N de X. Más. El residuo. R de X. Me da como resultado. M de X. Eso es lo que está diciendo. Acá. De hecho. Esto es lo que aprendemos. Con el conjunto. De los números reales. Estas divisiones. Algunos. Suelen. Escribirla. En otra. Presente. De otra forma. Disponer. De otra forma. Los. Los elementos. De esa división. A ver. Yo. Normalmente. No uso. Esta. Este esquema. Pero creo que. Algunos de. Ustedes lo ha visto. Creo que aquí se pone. M de X. Creo que aquí se pone. M de X. Y aquí se pone. El cociente que vamos teniendo. Y aquí el residuo. ¿Alguno ha visto esa disposición? De la división. Sí. Yo uso esa. Esta. ¿Verdad? La pongo para que vean que. Que no es nada diferente. De lo que. O sea. Verlo de esta forma. O de esta. En el fondo. Eso es lo que está diciendo. El algoritmo de Euclides. Si yo tengo. Un. Un polinomio. M de X. Y lo divido. Un polinomio. M de X. Yo voy a poder encontrar. Un cociente. Y un residuo. De manera que. Si yo multiplico. Q de X. Por N de X. Y le sumo el residuo. El resultado. Me va a dar. N de X. Que es esto. Bueno. Eso es lo que vamos a necesitar. Para. Para hacer división. Particularmente. La división larga. Cuando es una división. De un polinomio. Con un solo término. Es más simple. Porque lo que hago. Es dividir cada uno de estos. Por. Por este término. Así. Este entre este. Sería este. Este entre este. Me da este. Y este entre este. Que es este término. Aquí aplico la propiedad de. De división de potencias. Con igual base. Que se copia la base. Y se restan los exponentes. Me da esta propiedad. Esta que está aquí. Cuando tengo división de potencias. Con igual base. Se copia la base. Y se restan los exponentes. Entonces 20 entre 5. Me da 4. Y x a la 3. Entre x a la 2. Sería x a la 3 menos 2. Que es x. Aquí sería x a la 4. Menos 2. Sería x a la 2. 15 entre 5. Me da 3. 10 entre 5. Me da 2. Y x a la 2. Con x a la 2. Sería x a la 0. Y x a la 0. Según las propiedades de potenciación. Me da 1. Para cualquier x distinto de 0. Por supuesto. Y esta sería la respuesta. Es el caso de división. Con un solo término. Aquí tienen otro ejemplo. Con una variable. Pero al final es lo mismo. Se divide este con este. Este con este. Y este con este. Entonces aquí están planteados. Y aplico la propiedad de división de potencias. Con igual base. 100 entre 25. M a la 4. Entre M. Me da M al cubo. M al cuadrado con M. Me da M. P al cubo con P a la 2. Me da P. 75 entre 25. Me da 3. M al cubo con M. Me da M a la 2. Esta M con esta se cancela. Porque queda M a la 0. Y P a la 2 con P a la 2 también. Aquí me queda 50 entre 25. Me da 2. Esta M se cancela. M a la 2 con M. Me da M. Y P a la 4 con P a la 2. Sería P a la 2. Bueno. El siguiente caso. Es con división larga. Cuando aquí tengo más de un término. Eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Esa va a ser el día jueves. Mañana no tenemos clase. Mañana es feria. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Solo de qué libro nos podíamos ayudar. Para ir agarrándole un poquito más a los temas. Allí en el campus les compartí un libro. Ah, ok. Perfecto. Allí en el campus está un libro que sí. Un libro en formato digital que es el libro de Sukosky. Ahí están todos estos temas. ¿Los demás lo vieron el libro? Sí, yo ya lo vi. Y lo pueden descargar perfectamente de ahí. Si alguien quiere lo puede compartir también ahí en el grupo de Telegram. Esa es la idea. Si alguien ya lo tiene a mano puede compartirlo ahí también. Les recuerdo que siempre el grupo está ahí para cualquier consulta. ¿Verdad? Solo que yo solo lo veo en horario de 7 a 1. ¿Verdad? Voy a echarle un vistazo ahí. Puedo sacar de alguna duda al que planteé sus dudas ahí. Bueno, muchachos. Eso sería todo por hoy. Continuamos. Lick, disculpe. Dígame. Es que, bueno, hoy estaba fallando el campus. Y pues me costó entrar. Tuve que buscar en el historial para... En el historial que queda en Google para... Bueno, el punto es que quería ver si podía mandar el link. Porque supongo que esto es un grupo de Microsoft Teams. O solo es el link de la clase. De la reunión. Fíjese que de eso estaba hablando con una de sus compañeras. O sea, que esta vez yo no creé, yo no creé, yo no hice un grupo en Teams. Sino que solo hice una reunión y compartí el enlace. Y con eso hemos estado accediendo. Siempre hago grupos en Teams. Pero me están diciendo que no pueden ver la grabación. Y yo creo que es justamente por eso. Porque no están en un grupo en Teams. Entonces, voy a hacer los grupos en Teams. Y ahí les va a llegar una comunicación al correo institucional. Bueno, muchas gracias. Bueno, a la orden. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.